28 nuevos egresados de las carreras de Derecho y Contabilidad realizaron el viernes 3 de junio la tradicional quema de libros, festejando la culminación de sus estudios profesionales, cuyo festejo consiste en hacer un recorrido por las principales calles de Taxco para terminar con un baile en un local de eventos. Ah, pues muy contentos todos, festejando ya el egreso de los alumnos que salen de la carrera de Derecho, y de Administración y Contaduría, orgullosamente egresados de nuestra Universidad Juan Ruiz de Alarcón. En esta generación salen 7 alumnos de la carrera de Contaduría y Administración y 21 alumnos de la carrera de Derecho. Bueno, ahorita se está festejando el egreso, principalmente en la mañana tuvimos el evento de la quema del libro, que es ya una tradición en todas las universidades de todos los estados de la República. Empezamos aquí ahorita en la garita, estamos esperando la banda, estamos reunidos toda la comunidad universitaria, además invitamos alumnos de bachilleres de la prepa 4, y tenemos también como invitados estudiantes de enfermería, que con mucho gusto están con nosotros participando, pues de esta alegría universitaria. Ya tenemos con varias generaciones, la universidad ya tiene más de 25 años impartiendo estas carreras, y ya las generaciones una tras otra han venido festejando cada fin de cursos, esta tradición respecto de los que egresan de la escuela. Pues muy contentos, le repito, felices de estar participando en este evento tan grande para la escuela y también para la comunidad de Taxco, porque de aquí hemos tenido muy buenos alumnos que se han destacado por obtener su título de manera exitosa, por medio de examen en el Ceneval tenemos nosotros esa gran satisfacción en nuestra escuela de tener calidad de estudiantes. Inclusive se van a ir uniendo más personas, esperamos y además no solamente la gente de aquí de Taxco, sino también los turistas que ven muy bonito este evento que es. Este recorrido partió del punto denominado El Minero, donde los recién egresados junto con sus amigos, familiares y compañeros de la universidad se dieron cita a las 5 de la tarde, para después al ritmo de la música de banda de viento y con un burro bar, estos jóvenes egresados bailaron y corearon al ritmo de la música canciones típicas mexicanas por las calles empedradas de Taxco.